La mejor fucking noche de mi vida Mírala, ella es tímida Pero cuando toma todo le da igual Se pone a bailar en la barra del bar No es calladita en la intimidad Tomamos shot, shot, shot Bailamos hot, hot, hot Me dijo que... Que esta ha sido la mejor fucking noche de mi vida Bailando se hizo de día, juntos la pasamos guay Porque esta ha sido la mejor puta noche de mi life Estamos demasiado high No sé si es por el alcohol, pero juro que estamos high Andamos por el sky Estamos demasiado high Estos nietos están muy guay Vos me conociste de día Pero bailamos toda la noche Le di solo uno en la mejilla Y nos fuimos rápido pa'l coche Y entonces me... Mi boca con tequila rosa Dice que te quiero, me pone mentirosa Siempre voy rápido pero nunca furiosa Que las argentinas somos las más peligrosas Raka tata tata A 160 nos vamos de acá Seguimos de joda, no pienso parar Hasta que me echen me voy a quedar Me voy a quedar Ey Bailame lento como si estuviéramos en la cama Mostrame porque dicen que ese culo tiene fama Entre vos y yo se nota que haya tacana Nos comemos hoy y después seguimos de pana Raka tata A 150 nos vamos a parar Estamos de joda, nos vamos a parar Que la noche larga y nos vamos a parar Raka tata A 150 nos vamos a parar Estamos de joda, nos vamos a parar La noche larga, nos vamos a parar Porque esta ha sido la mejor Fucking noche de vida Bailando se hizo de día Juntos la pasamos Swipe Porque esta ha sido la mejor Puta noche de mi life Estamos demasiado high No sé si he coger alcohol Pero juro que estamos Ay, ay, ay Andamos por el sky Ay, ay, ay Estamos demasiado high Ay, ay, ay Esta fiesta está muy guay Ay, ay, ay Yeah Fer, Fer, Fer Vázquez Soy lo Estamos rompiendo Liam Garner Valentina Estamos de fiesta Na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na